Cuando salimos al terreno por primera vez antes del juego para calentar y eso, fue un poquito raro. Ver a la fanaticada, escuchar a la fanaticada, escuché una palabra bien famosa de Puerto Rico que empieza con la P y termina con la A y tiene una ñ en el medio. Eso como que me emocionó, me prendió la adrenalina. Pero nada, en cuestión del equipo yo entiendo que es lo que hablamos ya, ya hablamos ahí adentro cuando se acabó el juego. El primer juego no vale nada si ellos no nos ganan cuatro juegos. Es la pelota, cualquier cosa puede pasar, podemos perder el juego. Pero la serie la gana el que gane cuatro, no el que gane el primer juego. Así que mañana venimos y tratar de empatar la serie y después de ahí coger un juego a la vez. Siguiente pregunta de Claudia Gestro. Adelante. Primeramente, felicidades en pegar este cuadrangular. Sé que hubieron muchos momentos críticos esta noche. ¿Cuánta admiración tienes por Víctor en ese momento crítico, en esa octava, sacando este out? Fue grandísimo. En ese momento fue grandísimo. El juego estaba en empate todavía. Le entramos al juego con las bases llenas, que no es algo fácil, especialmente en una post-temporada. Primera vez que él pichea a nivel de grandes ligas con fanáticos al frente de él. Se sintió más como un juego de playoff de verdad. A Víctor no hay nada. Como decimos en Puerto Rico, a Víctor no lo mata nada. Él siempre va para adelante, no le tiene miedo a nada. Y tiene tres picheos buenos que le puede dar a cualquier bateador y localizó sus picheos, hizo su trabajo. Eso no es lo último que van a ver de Víctor. Yo entiendo que Víctor va a tirar un inning bastante grande en lo que queda la post-temporada. Este fue un enfrentamiento de dos buenos lanzadores. ¿Qué aprendieron de este partido, sobre todo para entender estos bates que estuvieron un poco fríos esta noche? Pues aprendimos que si ellos hacen más carreras que nosotros, perdemos el juego. Fue un juego malo para la ofensiva de nosotros, pero nada. Mañana es otro día, una serie larga de 7-4. El que, les repito, el que gana la serie es el que gane cuatro juegos. Así que mañana es otro día, vamos a tirar este juego para un lado y nada, con la frente en alto. Y mañana venimos de nuevo, si Dios quiere, con un poquito más de energía y los bates despiertos.